Viene el centro de Machón. ¡A la Básqueda! ¡Gol! ¡Gol! Delgada, chicos, José Vázquez. Lo dejaron solito, lo definió muy bien. Aquí está la repetición, el centro es de Machón. E iba solo a buscar el cabezazo. Magnífica definición y esto es para dos a uno, con veinte por jugar. ¡Gol! 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 José Vázquez otra vez de cabeza. Otra vez solo, insólitamente solo. Miren si no, ahí va, no hay nadie que salte con él, muy preocupado por el otro. Este está empatado a catorce del final. ¡Está bien, Jorga! ¡Gol! 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 ¡Gol de Galaxy! ¡Magnífico José Vázquez! ¡Autor de los 3 doles! ¡Ahí va sin juegos! ¡Gol! 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 ¡Gol!